Más delgadito, aunque parezca increíble, no podría llegar a ser elgadito. El trabajo, la memoria y la dignidad de don Francisco Pacheco Isla, que fue el fundador, el alma y el presidente de la Fundación Puerta de América. Paco dejó un vacío muy grande entre nosotros que se manifiesta de muchas formas. Lo echamos de menos como estudioso, divulgador y promotor, no solo de la efeméride del quinto centenario, de la primera vuelta al mundo, sino del protagonismo que tuvo Sanlúcar durante toda la carrera de Indias. Paco nos devolvió el orgullo de nuestro legado histórico. Quiero agradecer al ayuntamiento y a su alcalde aquí presentes las facilidades que han puesto para que podamos estar hoy celebrando este acto. Quiero dar las gracias a Salvador Guzmán, patrono de la Fundación, que ha sido el responsable del diseño de estas piezas, en las que, además de su arte, ha puesto el cariño y el afecto que sentía por Paco. Quiero agradecer a Manuel Gallego el haber sabido plasmar en estas piezas ese diseño. Y quiero agradecerle también a todas y cada una de las personas que, de una u otra forma, han prestado su colaboración para que hoy estemos aquí. Al patronato de la Fundación, a Carmen, a Isabel, a Pilar, a Rafael y a Carlos. Quisiera cerrar mi intervención imaginando por un momento que pudiera disponer de un solo instante para despedirme de mi amigo Paco. Y para ello hubiera utilizado una frase que era muy suya, que la habremos oído en infinidad de ocasiones. Ese Sanlúcar que nos llena el alma de vida. Cambiándola un poquito. Paco, muchas gracias por llenar de vida el alma de Sanlúcar. Muchas gracias. Señor alcalde, señor presidente de la Fundación Huerta de América, queridos salbuqueños, para mí es un honor poder estar aquí ante vosotros esta mañana. Gracias. Recordar a mi amigo Paco, con el que tengo una particular deuda, porque Paco, en un momento muy difícil para mí, ya lo he dicho en alguna otra ocasión, pero hoy en este día que cierra un poco el plasmar la memoria de Paco, plasmarla en esta magnífica placa de azulejos, plasmar su memoria para que quede cualquier transeúnte que no sea avisado, se preguntará quién era este hombre, pues Paco me dio la oportunidad de presentarme a vosotros, de que se me conociera, ya digo, en difíciles circunstancias. Y sobre todo, lo que más me ha impresionado de Paco es su personal legado. Paco lo que nos deja es un ejemplo de fe, de constancia, de perseverancia, cualidades que están al alcance de todos nosotros y que gracias a su determinación, pues pudo hacer lo que hizo para recuperar un poco la identidad de Sanlúcar, como ha dicho el presidente, nuestro pasado, hace poco leía unos documentos y tengo preparado algo que me gustaría hablar de ello. Hubo un momento en que desde Sanlúcar se gobernaba América y ese pasado no se puede olvidar. Tiene que ser un estímulo para todos nosotros para seguir adelante y Paco hizo posible que tengamos un momento como este en que podamos recordar nuestro pasado, hacerlo vivo y proyectar nuestro futuro en base a ello. Fe, determinación y constancia, tres cualidades que mueven montañas. No hace falta ni mucho dinero, ni muchos estudios, ni nada especial. Simplemente eso, la fe mueve montañas como está escrito en las Sagradas Escrituras. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a Paco. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes y quiero agradecer a la familia, a los amigos, a la Fundación Puerta América por hacerme partícipe de este homenaje que hoy la ciudad de Sanlúcar le brinde a Paco. El lugar donde se lleva a cabo el homenaje me trae muchísimos recuerdos de un día como hoy, de esos sábados por la mañana, yo que vivo por aquí, cuando muy temprano iba por el pan, iba al mercado, siempre me encontraba con Paco en el bar Juanito y él empezábamos a hablar de esa Sanlúcar que la enamoraba, que era uno de sus amores, como bien pone en el azulejo, pero conociendo a Paco acabamos hablando de esta primera vuelta al mundo. Para mí, lo he dicho en otras ocasiones, pero bueno, es que tengo que reconocerlo, es la primera persona que conocí que comenzó a hablar sobre esta efeméride, hace ya muchísimos años, yo no era alcalde, recuerdo que estaba mi compañera Irene, alcalde, y un día vi que era un señor, pregunté y me dice, no, viene a contarnos que tiene ideas, tiene un gran proyecto, porque en unos años se va a celebrar la primera vuelta al mundo, que es una gran oportunidad para la ciudad. Imaginaros desde entonces hasta hoy cómo hemos avanzado y cómo se hubiera alegrado Paco de que hace escasamente unos meses pudiéramos ya tener una comisión nacional o que incluso el rey, en el discurso que dio este año, dijera que uno de los grandes hitos a celebrar durante estos años sea esta primera vuelta al mundo. Y estoy seguro que os pasará, a mí me pasa, pero todavía cuando nos convocan para algo o hay una gran noticia, tengo la tentación de ir al móvil para hablar con Paco, para pedirle consejos, porque daba grandes consejos, porque era un gran enamorado, como bien lo he dicho antes, de la ciudad de esta efeméride. Y no lo tuvo fácil, pero en los últimos años, en los últimos tiempos, como le dijo a Angeline, habían pasado las tempestades y ya teníamos el rumbo marcado. Así que ese rumbo que nos ha marcado Paco nos tiene que servir para que todos trabajemos de la mano, para que dejemos un lado ego y protagonismo y que el protagonista sea nuestra ciudad, porque se lo debemos a la historia, se lo debemos a esos hombres que salieron hacia los desconocidos y llegaron a hacer la principal gesta de la historia de la humanidad, y se lo debemos sobre todo a las elecciones, las esperanzas y el trabajo que hizo Paco y que a todos nos los va a recordar cada día cuando pasemos por aquí y veamos esta ciencia. Muchas gracias. Aplausos.